Necesito un debate entre Dallas y Mr. Doctor. Sería épico. Necesito que hagan un debate. Eso tiene que suceder. Hay que ir a las redes sociales de Dallas para que vea esto. Amaría que ustedes hablaran. Yo antes era amigo de Mr. Doctor. El lado oscuro de Mr. Doctor. Ja 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 ja. Es evidente que ese será el título del próximo video de Dallas. El problema de Dallas es su soberbia. Si para él las cosas son tan fáciles de hacer, de cambiar o modificar, bien por él. Lo malo es que cree que para todos debe ser igual. Volvieron a patear la jaula de la perra equivocada. Probablemente si yo les dijera, hay un youtuber que es joven, habla sin censura, dice lo que piensa, se dedica a desmontar a los charlatanes, se dedica a evidenciar lo que está mal en los influencers y sobre todo habla con evidencia científica. Probablemente esa descripción pues caería en Dallas, pero también cae en mí. Y la gran diferencia entre él y yo es que yo sí estudié, mi querido amigo. Y no solamente tengo una carrera de medicina, también tengo un posgrado en medicina interna. Y dime, ¿tú qué has estudiado? A raíz de mi último video donde reacciono a las declaraciones de Dallas acerca de comer una vez al día para bajar de peso. No estás hecho, no estás compuesto para sentirte atraído por alguien que su genética es mala, es perjudicial, está deforme o lo que sea. Es que no hacen falta ni dietas súper locas, ni tengo que ir a nutricionista porque no sé qué. Es innecesario, no hace falta, no tienes que tomar esas molestias. Y empieza por no comer. Una ola de comentarios en redes sociales se dejó venir. Incluso el mismo Dallas se atrevió a comentar el video. Me tiene cabreado este payaso. Desde que tuvo los cojonazos de meterse a opinar sobre el tema de la muerte de mi padrastro y a decir que no fue negligencia. Saltándose por completo el hecho de que le habían dado medicina que no podía tomar. Es un buscafamas sin escrúpulos. Y obviamente esto desató muchos más comentarios y más movilización en redes sociales. Tanto es así que comunicadores de noticias como MAURG1, como Candres Peredo o como Marigea. Se dedicaron a hablar sobre estas declaraciones de Dallas hacia mi persona. No sé, siento que a Dallas no le gusta que le hagan ver que está equivocado. Chicos, muchísimas personas se están exigiendo un debate entre Mr. Doctor y Dallas Review. Dice muchas cosas Mr. Doctor. Y como es doctor pues tiene mucho sustento porque estudió una carrera científica. A esto Dallas respondió con una batalla de tuitazos. Así que el día de hoy voy a darle una respuesta a Dallas acerca de lo que él opina de mí. Dado que a él sí le gusta opinar de los demás. Pero cuando se le hace a su persona pues se siente ofendido. Pero como siempre en este canal todo va a ser con evidencia científica y con argumentos bien respaldados. Nada que me invente yo. Yo soy Octavio Arroyo, médico especialista en medicina interna y divulgador de ciencia médica con memes y chismecitos que algunos les dicen storytelling. Y el día de hoy reaccionaremos a Mr. Doctor vs. Dallas. Bienvenidos. Ahora sí se va a poner bien bueno el chisme. Pero antes de comenzar amigos no olviden suscribirse y darle like a este video. Porque por cada like que ustedes le dan... Dallas enoja más, no es cierto. Por cada like que ustedes le dan el algoritmo de YouTube nos muestra a muchas más personas. Y recuerden que aquí somos unos buscafamas como ya lo dijo Dallas. Así que por favor denle like, suscríbanse a este video y si ustedes son chismedilovers de corazón y quieren tener acceso a todos estos stickers. No olviden hacerse miembros de este canal solamente picándole al botón unirme. Así que suscríbanse, suscríbanse. Aquí sí tenemos todavía muchísimo tiempo para suscribirnos, no como en otros canales que dicen... Ya no se suscriban a mi canal. Ay, no sea ridículo queriendo utilizar la psicología inversa, Dallas, por favor. No se suscriban a mi canal porque ya no se puede. Ridículo. Para los que no sepan el chismecito los voy a poner en contexto. Hace un par de semanas Dallas acudió al podcast Sin Miedo al Éxito en donde dio declaraciones pues un tanto desafortunadas. Las cuales incluso yo quise justificar diciendo que son cuatro horas de podcast. Probablemente pues dijo cosas que tal vez no pensaba o que no dimensionó que podían llegar más lejos. Entre las declaraciones más controversiales o polémicas fue el hablar sobre la pérdida de peso. Él dijo, es muy fácil perder peso, solamente deja de comer. Pero, objetivamente, cuesta más comer que no comer. Y para adelgazar no hace falta ir al gimnasio. Te basta con no comer. Y de cierta manera hablaba o se refería a un déficit calórico. Pero el problema es que él decía come solamente una vez al día. Come una vez al día y come poquito y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Así de rápido. Es que no hacen falta ni dietas súper locas ni tengo que ir a nutricionista porque no sé qué. Es innecesario. No hace falta. No tienes que tomar esas molestias. Y muchos, a partir de esto, quisieron justificarlo diciendo, ah, es que habla del ayuno intermitente. A ver, el ayuno intermitente es otra cosa completamente distinta. Y aunque hablara del ayuno intermitente, no para todos sirve esta estrategia. De hecho, yo tengo varios videos en mi canal hablando sobre el ayuno intermitente. Hablé sobre mi experiencia utilizándolo. Ahora ya no lo utilizo. Esto no es porque sea bueno o malo. Simplemente ya no me lleva a las metas que en este momento deseo con mi salud. Pues bueno, a partir de ahí, muchos empezaron a decir, oye, necesitamos un debate entre Dalas y entre Mr. Doctor. A ver si nos enoja. Porque ya, como ustedes vieron al inicio del video, pues muchos empezaron a comentar. Y yo dije, ah, pues seguramente Dalas no va a decir nada. Porque para esto, yo hace un año ya había hecho dos videos acerca de Dalas. Uno, cuando él reaccionó a un pseudo médico que decía como varias cosas. Y en ese video, pues todo el mundo dijo, ay, bravo. Qué bueno que Mr. Doctor apoye a Dalas. Y yo, pues sí lo apoyo. Uno por, o sea, uno me cae bien Dalas. Yo siempre lo he dicho y no he mentido. Y de verdad que no es hipocresía. Ya saben que en este canal, cuando alguien nos cae mal, lo decimos. Y a mí no me cae mal. O sea, generalmente me cae bien. Pero más que le haya dado la razón en su momento. Porque me caía bien. O también porque muchos dicen, ay, es que como tiene muchos seguidores. A mí me vale, me vale que tengan muchos seguidores. O sea, la barba de Regil tiene mucho más que yo. Y le digo sus verdades. Y aunque me la he encontrado de frente en algunos eventos, ni le hablo. Cosa distinta con mi Yerimoa. Que hasta nos tomamos fotos y todo. Pero, este, a lo que... Y eso no quiere decir, por ejemplo, que me cae muy bien Yerimoa. Que le apoyen lo de su fibra. Y se lo dije en persona. Ahora, lo mismo con Dalas. Hace un año yo saqué este video de Dalas contra un médico. Donde reaccionó a esto. Todo el mundo dijo, bravo. Hasta Dalas comentó. Y después Dalas borró el comentario en el video de YouTube. Que obviamente, pues si lo van a buscar, ya probablemente no lo encuentren. Y, vean, hasta ahí todo quedó. Después Dalas hace una transmisión en vivo tras la muerte de su padre. Que miren, amigos. Yo no sé que cuando alguien está llorando. Yo no sé si han visto estos TikToks. Porque hasta médicos lo han hecho. Pero espera, espera. Voy a grabarme. Voy a grabarme lo que estoy llorando. ¿Quién creen que lo hizo? Cuando uno está llorando y tiene las emociones. Tanto para las cestas donde uno está llorando y se siente mal emocionalmente. Tanto cuando uno está muy feliz y muy contento. Cuando una fiesta es muy buena y se le está pasando muy bien uno. No tiene tiempo para fotos. Porque se le está pasando muy bien. Lo mismo cuando se le está pasando uno muy mal. Pero bueno. El punto es que Dalas, a las pocas horas de que falleció su papá. Digo, fue su manera de llevar el duelo. Pero se empezó a hacer una transmisión en vivo llorando ahí. Diciendo que a su papá lo habían matado. Cuando su papá tenía cáncer terminal. Cáncer de hígado. Bueno, su padrastro. Cáncer de hígado terminal. Ella estaba muy avanzada la enfermedad. Pero él estaba necio en que era negligencia. Ni tú ni yo vamos a decir si es una negligencia o no, Dalas. Yo porque ni tengo el expediente de tu papá. Porque justamente tú dijiste, este no es el médico. ¿Y cómo puede decir que no fue negligencia? Pues no lo puede decir efectivamente. Y en ese video yo digo, yo no puedo saber. Y como en todos los videos que opino sobre declaraciones de salud de personas famosas. Digo, yo no soy un experto. Yo no tengo por qué saber. Pero estoy dando mi suposición. Por si alguien está pasando por una situación similar. Pueda comprender de qué va el tema. En tu caso era el cáncer de hígado de tu papá. Pero bueno, tú tampoco puedes decir que es negligencia. Porque no eres médico, amigo. Vamos, ni siquiera tienes la universidad. Y no vales menos por eso, amigo. Pero deja de estar pretendiendo que sabes mucho. Y ahorita vamos a ir desmontando cada una de las cosas. Porque mira, Dalas. Tú te has metido con Justo. Te has metido con Yerimoa. Te has metido con Bárbara Ergil. Bueno, hasta con mi AMP3. Y probablemente ellas no se saben o ellos no se saben defender. Porque pues probablemente han hecho cosas que pues están incorrectas. Son políticamente incorrectas. O han anunciado, por ejemplo, Juan Pazurita con su agua. O cuando han dicho como cosas. Porque no tienen la formación igual que tú. Y tú tal vez investigas. Pero esta vez, diría mi querida New York, te topaste con el muro de Berlín. Porque aquí no estamos hablando porque yo creo. Porque yo digo. Te estás enfrentando a un youtuber que tiene una carrera y un posgrado. Y muchísima formación. Así que por favor, pues atente a meterte conmigo. Porque tú me caes muy bien. Y yo no te hubiera respondido si no fue por las declaraciones que hiciste. Y que ahorita vamos a mostrar más adelante. Por eso espérense y denle like a este video. Pero continuamos con lo de la negligencia. Pero ni tú puedes decir que fue negligencia. Porque los únicos que pueden decir son los encargados de salud en tu país. Aquí en México hay instancias en las cuales. Si una persona quiere acusar a un hospital a médicos de negligencia. Hay instituciones que se encargan de revisar los expedientes. Ver si se hicieron los protocolos adecuados. Tú no lo puedes decir. Lo que sí puedes hacer es demandar. Yo no sé en España o en donde tú vivas. Cuál sea la institución encargada de declarar si es una negligencia o no. Pero andar diciendo que es negligencia es lo mismo que muchos hacen. Andar hablando sin sustento científico. Nada más porque tú lo crees. Como los terraplanistas. Es que yo creo que la tierra es plana. Porque si te das cuenta cuando está el horizonte. Es lo que ellos creen por lo que ellos vieron. Estás cayendo en el mismo error de las personas que criticas, Dalas. Y entonces si me quieres callar la boca. Pon una denuncia en tu país. No contra mí. Ponla contra los médicos que aseguras tú que es una negligencia. Hazlo, Dalas. Hazlo y saca un lado comunicado. Porque tú has demandado a muchas personas, ¿no? En donde has ganado incluso hasta juicios y has recuperado a tus mascotas. Entonces haz una denuncia pertinente. Y así sirve que tienes más contenido. Pero bueno. Obviamente él se enojó. No contestó absolutamente nada en su momento. Y posterior a ello. Pues ya sale este video. Donde da las declaraciones en este podcast de Sin Miedo al Éxito. Y pues ya. Hasta ahí quedó. Dije. Probablemente no va a volver a responder. Porque como yo dije en el video de esos ocho días. A mí me encantaría que respondiera. Porque yo saben que soy la Galilea Montijo de la medicina. Y soy la New York de la medicina. Entonces si a mí me quiere contestar. Que lo haga. Sabía que no lo iba a hacer. Porque él no es tonto. Él sabe que hay personas que buscamos fama. Y entonces. Si yo fuera él. Yo tampoco hubiera sacado video. Porque yo tengo menos seguidores que él. Y obviamente no le va a dar foco a alguien que tiene muchos menos seguidores que él. Allá me imagino sacando video. Si saca video va a decir. Este doctor no tiene ética. Solo busca seguidores. Porque lo dijo. Y va a cortar este fragmento. Si amigo. Córtalo. Córtalo. Porque a mí me encanta que me conozcan. Este video que les digo. Este. De. Come solamente una vez al día. Dallas. Da declaraciones sobre salud. Eh. Pues. Fue publicado el pasado. 12. No. El pasado. 9 de julio. Y ya. Pocos días después. Bueno. No pocos días después. Desde ese. Desde ese mismo día. Empezaron a decir en todas las redes sociales. Como en este tweet que vamos a ver. Que dice. Guale Huerta. Dalasito. Yo nunca te pido nada. Pero por favor. Ten un debate con Mr. Doctor. Porfa. Y nos arroba a mí. Y arroba a Dalas. Y ponen un screenshot. De. Eh. Del video. Como una vez al día. Dalas da consejo. Para. De cómo bajar de peso. Si se dan cuenta. Aparte en el video. Yo no. Yo no digo absolutamente nada. Contra Dalas. No le digo que es un tonto. No le digo que es un pendejo. No le digo que es un cabrón. No le. Nada. O sea. De verdad. No le digo nada. Simplemente. Eh. Desbarato sus argumentos. Y las declaraciones que da. Pero nunca me metí contra su persona. Nunca. Y de verdad. Pueden buscar. Yo nunca me he metido contra la persona. Salvo que se metan directamente conmigo. Ya cuando se meten conmigo. Y con mi persona. Ahí sí me meto. Y con todo. Pero bueno. Dije. Pues seguro. Yo ni había visto. Porque cabe recalcar. Que yo tengo desactivadas. Todas las notificaciones. En mi celular. Incluyendo las de Whatsapp. Entonces. Pues obviamente. Las de Twitter. Mucho más. Y las notificaciones. Que si me llegan. Son de las personas que sigo. Y solamente me llegan. Cuando me meto a Twitter. Entonces. Ese día me metí. Y vi que tenía una. Una notificación de Dallas. Y ahí es cuando. Porque pues me habían etiquetado. En ese tweet. Y Dallas contestó. A dicho tweet. Me tiene cabreado. Este payaso. Payaso. Bueno. Cabreado es enojado. O sea. Me tiene encabronado. Este payaso. Payaso. Sí soy. La verdad. No lo voy a negar. Nos encanta. Entretener. Y reírnos. Y no está mal. Ser un payaso. Pero él lo dice. De manera despectiva. Yo nunca me había metido. Con su persona. De verdad. Busquen los videos. Y nunca me he metido. Con la persona de Dallas. Desde que tuvo los cojonazos. O sea. Los huevos. De meterse a opinar. Sobre el tema. De la muerte de mi padrastro. No. No me. No tuve muchos huevos. Eso lo hago. Con todas las personas. De hecho. Cuando murió. El hijo de Maribel Guardia. Di la declaración. De que era la fibrilación ventricular. La muerte de Vicente Fernández. También hablé. Sobre las lesiones medulares. Y lo utilizo. Como medio. Para llegarle a más personas. Tampoco me voy a hacer. El buenito. Ay. Es que yo educo. A través de internet. No. Porque yo se los he dicho. En todos mis videos. Un video de YouTube. No suple una consulta médica. Y no sirve para educar. Para educar. Están los libros. Y la escuela. Aquí se viene a entretener. Pero si la información. Eso sí lo hago. Yo divulgo información. Si la información que te doy. A través de un caso. Que es viral. Y te sirve. Lo voy a ocupar. Lo mismo tú. Tú has opinado también. Sobre la muerte de los perritos. De esta niña de acá. De Puebla. Que tú opinas. De todo mundo. Dalas. Tú opinas. Si están embarazadas. Te encanta opinar. Igual que a mí. Y lo hacemos con sustento. Pero aquí lo que te molesta. Es que esta vez. Fue a ti. A quien reaccionaron. Nadie lo había hecho. Nadie se te había puesto de frente. Nadie te había puesto un alto. Pero vuelvo. E insisto. Hashtash. Te topaste con el muro de Berlín. Mi querido Dalas. Pero bueno. Dice. Los cojonas de meterse a opinar. Sobre el tema de la muerte de mi padrastro. Y a decir que no fue negligencia. Saltándose por completo. El hecho de que le habían dado medicina. Que no pudo. Que no podía tomar. ¿Cuál medicina que no podía tomar? El video está ahí completo. Yo no me salté absolutamente nada. Y ahora. ¿A qué le llamas tú? Que era medicina que no podía tomar. Insisto. Si tú crees que es negligencia. Está bien es tu creencia. Pero aquí no se trata de lo que yo creo. Tú crees. Aquí se habla todo con argumento. Y con sustento. Por lo tanto. Insisto. Mete una demanda. La denuncia al hospital. Y traernos las pruebas. De que tú ganaste. Y que tú tenías la razón. Pero bueno. Obviamente. Ya muchos. Desde antes. Desde el video. Donde decía. Las declaraciones. De comer solamente una vez al día. Muchos médicos. Los médicos y profesionales del área de la salud. Incluyendo nutriólogos y psicólogos. Salieron a dar su punto de vista. Acerca de. Esta desafortunada declaración. Uno de los. Tweets. Que tuvo más relevancia. Cuando salió este. Podcast. Fue el de. Esta cuenta. Que se llama. Compotoa. Hiper. Dice. Como ex estudiante de nutrición. Ay amigo. Desde ahí estás mal. Porque. Pues si no estudiaste nutrición. O sea. Si no terminaste de estudiar nutrición. Pues no puedes. Tampoco. Andar opinando. Pero bueno. Como es ex estudiante de nutrición. No recomiendo en absoluto. Esta hueavada. O sea. Esta tontería. Si comes una vez al día. Vas a bajar de peso. Si. Porque hay déficit calórico. Pero no es lo más adecuado. Incluso hay otras estrategias. Mucho menos agresivas. Para poder perder peso. Pero no es para nada saludable. En muchos sentidos. Lo más probable es que termines con un TCA. O sea. Con un trastorno de la conducta alimentaria. Esta es una de las cosas. Que más detestaba de la carrera. Y ya. Obviamente. Dallas. Ahí le contestó. Y dice. Como ex estudiante. Puedes ir un rato a comerte mi rabo. Que no engordo. O sea. Desde ahí. Ya insultando amigo. ¿Quieres insultar? Es tu forma de ser. Mira. Hazlo. Pero si vas a insultar. Hazlo con inteligencia. Dalas. Hazlo con argumentos. Nada más tirar groserías. Por tirarlas. Bueno. Que aquí también les encanta. Bueno. La grosería más grande que decimos. Es. Ya basta de estupideces. Y ridículos. Ya basta. De estupideces. Like. Si les encantan nuestras frases de Mr. Doctor. Déjame en los comentarios. Cuál es tu frase favorita de Mr. Doctor. Pero aquí groserías no decimos. Pero bueno. El estudio no es mío. Formó parte de una investigación científica. Que ganó un premio Nobel. ¿Por qué no citaste el artículo? Dalas. ¿A qué te refieres? Insisto. Si te refieres al ayuno intermitente. El ayuno intermitente. Para los que no sepan. Es una estrategia. No es una dieta. No es un plan de alimentación. Es una estrategia. En donde la persona. Se mantiene en un ayuno de 16 horas. Algunos recomiendan incluso. Hasta 18 horas. En donde por ejemplo. Si es de 16 horas. Tú desayunas a las 10 de la mañana. Haces una colación a las 11, 12 del día. Comes a las 2 de la tarde. Haces una colación a las 4 de la tarde. Y tu último alimento. Tú cenes a las 6. De las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana. El día siguiente. Pues te mantienes en ayuno. Tomando solamente agua o café. Si se dan cuenta. De las 6 de la tarde. A las 10 de la mañana. Son 16 horas. Pero eso no quiere decir. Que una persona coma solamente una vez al día. Ahora. Eso es una realidad. ¿Por qué no citaste todos los estudios científicos? Porque efectivamente el ayuno intermitente. Tiene varios beneficios para ciertos grupos de pacientes. Pero no para todos. Ahora. Creer que por ganar un premio Nobel. Es suficiente. Eso se llama falacia mi querido Dalas. Falacia ad hominem. ¿Y a qué me refiere eso? Decir. Ah. Pues es que porque. No sé. Aquí en México está lo de. El factor de transferencia. Ay. Porque el factor de transferencia. Lo hizo el Politécnico Nacional. Y en automático es real. Amigo. ¿Sabes quién también dice que sus estudios fueron patrocinados o están avalados por un premio Nobel? Los de Herbalife. Métanse a la página de Herbalife. Y se van a dar cuenta. Nosotros somos ganadores de un premio Nobel. O tenemos en nuestra lista un premio Nobel. Esa es una falacia. Dalas. Estás haciendo exactamente lo mismo de lo que te quejas. Estás tomando como argumento. Es que ganó un premio Nobel. Eres parte ya de los de Herbalife. Ya te estás convirtiendo en uno de ellos. En el otro video te dije. Ya te estás convirtiendo en Bárbara de Regil. Ahora anunciando y diciendo. Como una vez al día. Y dando como. ¿Verdad? Ahora ya también te vas a convertir en un seguidor. Como lo hacen los de Herbalife. Diciendo es que tengo un premio Nobel. Bueno. Que no me sorprende. ¿Verdad? Porque nuestro Dalas se siente Teresa. Por aquí va a aparecer una foto de Dalas Teresa. Porque él dijo en su video. Yo domino mis sentimientos. Porque entre ser o no ser. Oye. Debería de ser un TikTok. Porque ven que le pueden cambiar las caras a la Teresa. Luego le han visto que cuando está la Teresa. Le ponen cara de Andrés Manuel. O de Doña Leticia. Hagan un TikTok con las frases de Teresa. Pero le ponen la cara del Dalas. Porque entre ser y no ser. Yo soy. Y va a sacar el Dalas. Va a decir. Médico se burla de la salud mental. De un pobre youtuber. Ay no sea ridículo. Por favor. Te encanta hacerte la víctima. ¿Verdad? Te encanta hacerte la víctima. Pero está bien. Si es tu forma de poder llegar. Porque yo he visto mucho que dice. Ahorita. Ahorita. Me voy a aguantar. Porque miren. Me estoy aguantando cada declaración. Para el momento exacto. El estudio no es mío. Formó parte de una investigación científica. Que ganó un premio Nobel. He llamado también autofagia. O ayuno intermitente. Eres una lacra de la sociedad. Pobre desgraciado. ¿Y cómo sabes que es una lacra de la sociedad? ¿Cómo sabes que no estudia? O que no ayuda a las personas. Amigo. Estás volviendo a hablar. Sin argumentos científicos. Sin dar un argumento. Sin poner nada. Y aparte. Ni siquiera sabes lo que es la autofagia. Amigo. Digo. Igual. Y tus clases de biología. En la preparatoria las llevaste. Pero. En la prepa. También se lleva metodología. De la investigación. Y no vale. O sea. Un estudio científico. No vale. Porque haya ganado un premio Nobel. ¿En cuál? Cítamelo. Déjame en los comentarios. Déjame en los comentarios. Y hoy no va a haber videos. No va a haber. Bueno. Sí. Les voy a dejar ahí bibliografía. De los temas médicos que hable. Pero hoy es más chismesito. Pero ven que siempre les dejo. Links en la caja de descripción. Para que no me crean a mí. E insisto. No porque. Un estudio haya ganado. Porque los estudios no ganan premios Nobel. Amigo. No sea ridículo. Por favor. Infórmate. Y aunque hubiera hecho. Hubiera sido eso. En la escala de evidencia científica. Que se ve en metodología de la investigación. Que es una de las materias que se lleva en la preparatoria. Se dice que los metanálisis son los estudios científicos con más impacto. O con el impacto más alto para la evidencia. Entonces. Mejor cita los metanálisis amigo. Y aún así. Comer una vez al día. No es ayuno intermitente. Eso es otra cosa. Eso puede ser un trastorno de la conducta alimentaria. Pero bueno. Estos dos tweets que vimos. Fueron del video previo. Donde les digo. Pero entonces. Muchos médicos ya de por si venían. Pero entonces. Cuando Dallas pone este tweet. Un médico que se llama. Doctor Wapons. Que dice. Pamercel 90. Le contesta. No fue negligencia. Me caes bien Dallas. Pero en temas de medicina. Es mejor que no opines. Porque en la mayoría de cosas que dices. Referente al tema. Estás equivocado. Ahí está pues mal el. El Wapons. Porque tú no. Tampoco sabes si es negligencia o no. Porque no estuviste ahí. Entonces no podemos saberlo. Aquí bueno. Cabe aclarar una cosa. Por si. Más allá de si es negligencia o no es negligencia. El señor probablemente se iba a morir. Próximamente. Y no porque yo lo quisiera. O porque estuviera mal hecha las cosas. Simplemente porque tenía cáncer. En estadio terminal. Y cáncer de hígado. Que es el que tiene muy poca probabilidad. De salir adelante. Salvo un trasplante. Entonces. Amigo. Independientemente de las cosas. La persona se iba a morir. Y entiendo que estés frustrado. De hecho. Yo lo dije en ese video. Dije. La frustración. Le hace hablar de esta manera. Y aparte también sus ganas de querer salir a relucir. Amigo. Porque eso de que eres un busca famas. Sin escrúpulos. Pues sí amigo. Yo busco la fama. Yo nunca he mentido. A ver. ¿Tú crees que yo estoy aquí? Todos los que subimos videos a internet buscamos fama. Incluyendo tú. ¿O tú no has dicho acaso que ya eres millonario? Que no tienes necesidad. ¿Por qué eres millonario Dalas? Porque subes videos. ¿Por qué? Porque querías que los vieran. Es que cuando los que dicen. Ay es que nada más sube sus fotos para que busca atención. Pues tú también. Cuando cualquier persona sube una foto. Un video. Un tweet. A sus redes sociales. Busca eso. Busca atención. Porque si no la buscaron. No fuera relevante. No lo subiría. Se lo quedaría para esa persona. Entonces que me vengas a decir. Es un busca fama. Tú también eres un busca famas Dalas. Como todos los que estamos en esta red social. O que no nos interesan las vistas. No nos interesa el rendimiento de los videos. No sea ridículo. Por favor. Eso sí me enoja. Pero bueno. Insisto. Más allá de si es negligencia o no. Pues el señor iba a fallecer. Dice. Está bien. Está bien. Desde el duelo de perder a alguien. Expresarse como quieras. Pero a estas alturas sostener ese argumento. No. Y obviamente. Pues él también dice. Este doctor dice lo mismo que yo. Posterior a ello. Dalas le contesta. Fíjense. Ya vimos cómo le contesta a las demás personas con groserías. Y sin desmontar propiamente los argumentos. Le contesta Dalas este doctor. Ojalá estés tú pronto. En el lugar de mi padrastro. Es decir. Dalas le desea la muerte a las personas. Que no piensan igual que él. Porque dice. Ojalá estés en el lugar de mi padrastro. No te deseo nada más bonito en esta vida. Y pronto. Espero. O sea. Sí está deseándole la muerte a las personas. De verdad Dalas. Ni yo. Ni yo. Hasta yo esté defendido a Barba de Regil. Hasta a mi yerimoa. Deseándole la muerte a las personas Dalas. De verdad. Y no dudo que a partir de esto. Hay muchas personas que lo van a defender. Pero bajo qué argumentos. A mí. Me van a decir. Cállate. Denme periodicazos en el hocico. Pero con argumentos. Con eso. Denme así. Doy. Cállate. Tú no tenías la razón. Porque aquí está. Y aquí nos encantan tener la razón. Justo como tú Dalas. Pero esta vez. Insisto. Pateaste la jaula de la perra equivocada. No lo debiste haber hecho. Porque yo te ofrecí mi amistad. Y podemos seguir siendo amigos. Si tú quieres que hagamos un debate. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero por favor. Ah. Porque no vais a sacar ahí videos. Este. No por. Porque ya me han dicho. Yo la verdad es que en esos chismes que del cosco y de las peleas. Yo la verdad es que ni me meto. Porque no tiene nada de evidencia científica. No es que esté bien o esté mal. La verdad es que no es de mi interés. Pero si me enteré. Que tú ya ibas perdiendo un debate. Y que de pronto pusiste no por. Para que suspendieran la transmisión en vivo. Porque no se puede sacar no por. No vais a querer hacer un debate conmigo. Y vais a poner ahí no por. Ay no. Mejor pon algo de doña Letizia. A veces. A veces. No siempre. Hay ocasiones. Y bueno. Posterior a este tuit. Donde le deseaba la muerte a este doctor. La cuenta Alabama. Le contestó. What the fuck Dalas. El men no te insultó. Y tampoco te deseó la muerte. Tu respuesta no fue necesaria. Lo peor. Que el tipo siempre te defiende. Y está a tu lado. Pero bueno. Ya ni una opinión profesional. Se te puede dar. Chao. Y es que es lo que les digo. Dalas es una persona. Que si no están. Ay se me imagina mucho. A mi cabecita de algodón. Si no estás con él. Estás contra él. Y no le gusta aceptar. Que está mal. Porque él no. Él domina sus sentimientos. Y entre ser o no ser. Yo soy. Ay por favor. Ay me encanta. Y este. Este Dalas. Le contesta a la Alabama. Fíjense lo que dice. Eres imbécil. Así le pone. Imbécil. Directamente con groserías. Que no diga insultos. No significa que no esté insultando. Dice. No opinar. Si no dar veredictos. Sobre un caso. Que ni conoce. Ni ha visto. El caso clínico. Ni ha llevado. Y efectivamente. Insisto. Por eso nada más. Otros suponemos. Y yo lo digo en todos los videos. Yo supongo. Porque no me crean a mi. Crean en la evidencia científica. Que yo la dejo en la descripción. Pero en cuestiones. Hay médicas. De declaraciones. Yo ni opino. O sea. Yo opino. Pero les digo. No me crean. Porque yo no soy su médico. Y que de forma más obvia. Fue negligencia. De forma más obvia. Pues insisto. Denuncia amigo. Es insultar. No es opinión profesional. Cállate. Así le dice el Dalas. Y posterior a eso. Le pone. La cuenta. Raike. Y esa prepotencia. Pa. No entiendo. Como hay gente que te sigue defendiendo. Empieza a volver a recapacitar. El ir a un psicólogo. Lo digo por tu bien. Yo amigo. Saben que soy muy en pro. De la salud mental. Y. Deben de dejar. De ver como un insulto. Decirle a alguien. Ve al psicólogo. Ve a terapia. Porque al final. Debería ser hasta un halago. Una forma de que alguien se está preocupando. Oye. Ve a la terapia. Si tú lo ves como. Un insulto. Entonces el que está mal. Eres tú. Es como cuando le dicen a alguien. Pues no sé. Le dicen algún. Alguna frase. Y lo toma mal. O sea. El problema eres tú. Que lo interpretas de esa manera. Y el Dalas. Le responde a esta pobre cuenta. De que se llama Raike. Prepotencia al hablar del caso. De la muerte de mi padrastro. En serio. Solo os deseo. Que estéis en el lugar de él. Y muy muy pronto. Sois unos parásitos. De esta sociedad. Como sois unos parásitos. Pero ni los conoces Dalas. Y aparte. Para que le respondes. Seguramente estará haciendo video. De todo esto. Ay. Se burlan de la muerte de mi padre. Que creo que si tiene un video de eso. Y que no está bien burlarse de la muerte de él. Pero aquí nadie se está burlando de la muerte de tu papá. Lo único que estamos haciendo es decir. Que si es una negligencia. Acude a las instancias pertinentes. Y alguien le contesta. Y antes te quejabas. Que te desearan la muerte. No caigas en lo mismo. Efectivamente. Es que les digo. Esa incongruencia de Dalas. Él saca videos. Porque si los he visto. Donde dice. Ay. Es que se burlan. Me desean la muerte. Y tú estás haciendo exactamente lo mismo Dalas. Estás haciendo lo mismo de lo que te quejabas. Ya lo hemos visto en varios puntos en este video. A ver ahora con qué vas a salir. Insisto. A mí me sigues cayendo bien. De verdad. No te odio. No me caes mal. Porque aparte. Es muy raro que alguien de verdad. Me caiga mal. Puedo estar muy desacuerdo. Insisto. Con los argumentos. De si el agua alcalina. Del alfabiotismo. Pero nunca. Nunca me he metido con la persona. O sea. Nunca. Vamos. Ni con las nutriólocas. Ay. Que por cierto. Ya les he contado. Verdad. Que hay por ahí una demanda. Pero no es propiamente de las nutriólocas. Ya les voy a contar ese chismecito. Bueno. Ni eres demanda. Pero bueno. Les voy a contar en otro video ese chismecito. Ni de ellas. Hablé mal. O sea. Hablé mal de sus argumentos. Y de las cosas. Porque una se hacía pasar por nutrióloga. Y ni título tenía. Entonces. Por favor. Entonces. No te metas con la persona. Métete con los argumentos. Y desmóntalos. Tal como lo hacemos en este video. Y como lo hacemos en general. En este canal. De YouTube. Por favor. Bueno. Hasta tenemos una canción de Shakira. Desmontándola. Con pedacitos a pedacitos. Para que se den cuenta. Aquí. Todo con argumentos. Como más nos encanta. La verdad. Yo creo que este Dalas. Nunca hubiera imaginado. Que un doctor de este alcance. Le iba a responder. Siempre se mete con gente. Chiquita. Lo hace lo mismo que la Lobatón. Se mete con gente chiquita. Pero cuando alguien. Se le mete enfrente. Uy. Se le para. A ver que contesta. Y si ese video. Que bueno. Le voy a contestar más. Así hacemos más chisme. Y bueno. El último tweet. Que Dalas puso. Fue. Bueno. Contestó a uno de los tweets. Que respondieron. Dalas. Apuesto que fue horrible. Pasar por una situación así. Y encima. Que vengan pelotudos. A decir que no fue negligencia. Pero es que están haciendo. Lo mismo que lo del IMSS. Es negligencia. Aquí no lo matan. En este hospital. Pues denuncien. Denuncien. Pongan la denuncia. No estoy diciendo que no sea. Si sea o no sea negligencia. Pongan la denuncia. Y ya las instancias pertinentes. Verán si eso no es. Y Dalas le responde. Es que este escoriano. Puede tener menos vergüenza. Que tenga los cojones. De dar veredicto. De un caso. Que ni están informados. ¿Cuál veredicto? Yo nunca di veredicto. Vayan al video. Y vean. Ay aparte me encanta. Porque así van a tener más vistos mis videos. Vayan al video. Y pongan este. Y vean. Yo en un inicio. Siempre digo. En el inicio de este tipo de videos. Digo. Yo lo voy a suponer. No me crean. Y explico la razón por la cual lo hago. Que tenga los cojones. De dar veredicto. De un caso. Que ni están informados. Ni estuvieron ahí. Es para mearse encima. Son cerdos buscafamas. Con ganas de discutir casos personales. Tú haces lo mismo amigo. Tú buscas fama. A través de analizar casos personales. De los individuos. De tiktokers. De influencers. Tú haces exactamente lo mismo amigo. No sea ridículo. Por favor. O sea. Esa incongruencia. Es la que nos cae mal a ti y a mí. Sea incongruente. Y te digo. Fuscafamas. Claro que lo somos igual que tú. O cómo crees que llegaste 10 millones de suscriptores. ¿Cómo crees que llegaste a ser millonario? Pues por la fama. Entonces no me vengas a decir. Ay es que son. Ay tú también lo buscas. Por favor. Deberían estar ellos en el lugar de mi padrastro. Volviendo a desear la muerte. Y no es tonto. No es tonto. Sabe qué palabras utilizar y qué palabras no. Porque sabe que si le desea la muerte a alguien. En Twitter lo censuran. Por eso no lo hace de manera explícita. Le gusta nada más hacerse la víctima. Y saber insultar. Pero les digo. Él no es tonto. Como acá tampoco. Si nos hace video. Bien. Más fama para nosotros. Si no nos hace video. Ganamos nosotros. Entonces donde sea. Galas. De todos modos. Si quiere hacer debate. También estoy dispuesto a hacer debate. Amigos. Yo aquí. Me encanta la polémica. Nos gusta el chismecito. Recuerda mami. Yo soy la mujer escándalo. I'm sorry for you. Soy la mujer escándalo mami. I'm sorry for you. Pues amigos. Esas fueron las declaraciones de Dalas. Ya de ahí. No ha vuelto a decir nada. Hay muchos que pusieron comentarios en esos tweets. Vamos a buscarlos por acá. Yo lo único que puse en mi Twitter. Fue un chavo emocionado. Ay. Contestó. Vamos a ser más polémica. Y efectivamente. Fue más polémica. Porque todos los canales. Hay que Andres. Que ya entrevistó a Dalas. Marija Contz. También sacó video. Mauro RG. Un buen de canales. Empezaron a sacar como esto. Y seguramente este video. También van a sacar. Van a sacar videos. Y hay uno que pone abajo. Le pone uno. Lo destrozarías con la mano en la cintura. Y pone dale con la silla.